Música Regreso a Imagen Pública Televisión, como cada semana tengo que recomendar quienes se encargan de que este moreno hermoso de Dubergé esté siempre nítido mi diseñador Martín Polanco, Martín Polanco Atelier en la 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro, justamente donde empieza el elevado ahí, la derecha, Martín Polanco Atelier números en pantalla para Estados Unidos y para República Dominicana vista bien, vista del mejor, usted se lo merece mis regalos corporativos, mis regalos promocionales todo lo que hacemos en Imagen Pública para nuestros clientes cuando le obsequiamos algo, Grabo Estilo Grabo Estilo tiene un inmenso showroom donde usted puede escoger cualquiera de los regalos promocionales y regalos corporativos que su empresa necesita para sus clientes no de vueltas, no se confunda vaya al showroom más inmenso de República Dominicana en materia de regalos corporativos y promocionales y por supuesto, cuando me acicalo, cuando me dan el corte de pelo cuando mi rostro es cuidado, voy a Billy Herdresser están viendo, están viendo lo que pasa con la gente que como Carlos Andrés Martínez y como un servidor y como muchas personalidades de República Dominicana que sucede cuando vamos a Billy en Billy nos cuidan, en Billy nos miman, en Billy nos tratan como familia y por eso muchos de nosotros ya no solo vamos a acicalarnos vamos también a compartir un rato en ese maravilloso espacio que usted consigue ahí, muchas relaciones importantes con gente importante pero consigue que su cuerpo se siente importante con un masaje, su facial para su rostro un buen corte, el cuidado de su barba en Billy Herdresser usted puede encontrar todo lo que su cuerpo necesita nosotros estamos conversando precisamente con Isis Rojas Isis Rojas que es la estratega de mercadeo de Billy Herdresser y estamos hablando del producto nuevo The Care of the Groom para que los caballeros que van a decidir en este mes de diciembre dar el paso poderoso de conquistar a esa dama y llevarla al trono convertirla de princesa a reina ¿Qué podemos Isis encontrar en Billy? además de estos servicios que son servicios muy personalizados pero que fuera de estos servicios como servicios complementarios tenemos en Billy Herdresser Bueno, en Billy Herdresser tenemos toda la gama de spa que van desde la ducha bici, el sauna, el jacuzzi las esfoliaciones corporales, los rituales los rituales es una combinación de esfoliación envoltura donde te envuelven con una manta térmica para que los aceites y las cremas pues penetren de forma más intensa en tu cuerpo y después termina, culmina con una sección de hidroterapia ¿Qué se consigue con ese proceso? Se consigue que tu cuerpo primero rejuvenezca tú sabes que a medida que va pasando el tiempo y también el estrés y el estilo de vida que llevamos y el medio ambiente estamos sujetos a que los radicales libres pues hagan presencia en nuestro cuerpo oxiden Van drenándote esa presencia Muchas veces hasta te deshidratas por el exceso del sol vivimos en un clima implacable implacable para la piel y no es novedad que los hombres pues no tienen el mismo cuidado que una dama que acostumbra a usar cremas a cada momento para cada cosa, filtro solar los hombres han tenido a lo largo del tiempo un poquito más de descuido en ese sentido pues ya en Bili te ofrecemos todos esos cuidados y te enseñamos a cómo tú en tu casa mantenerte entonces en condición óptima Excelente Entonces están todos esos planes de rejuvenecimiento con el doctor Iván Lara Ah, porque hay un doctor también Sí, sí hay un doctor ¿Y qué hace ese doctor? Ese doctor además de doctor dermatólogo es especialista en rejuvenecimiento O sea que ustedes tienen en Bili dermatología entonces con un experto Con un experto O sea para las personas para los caballeros que tenemos problemas con la piel Con la piel En la espalda que a veces la espalda son producto de descuido que tenemos también con la espalda Sí Nosotros nos cuidamos mucho el rostro pero regularmente la espalda no nos la cuidamos y cuando vamos a la playa Ahí Ahí se nota Ahí se nota Sí, nosotros tenemos al doctor Lara que es un experto en todo este tipo de tratamiento Rejuvenecimiento Rejuvenecimiento ¿Qué hace el doctor Lara con el rejuvenecimiento? Yo tengo ya 52 Yo debería irme a hacer una jugadita por allá Lo disimulas muy bien Sí, bueno el doctor Lara te puede aplicar Botox te puede aplicar la técnica de los hilos de rejuvenecimiento Importante Importante Nosotros no utilizamos métodos invasivos ni quirúrgicos Ok Somos clínica de estética Estamos avalados por salud pública Tenemos médicos de plantas como el doctor Lara Entiéndase No es cualquier persona que va a venir a jugar con tu cara o con tu cuerpo Claro Sin embargo Por el tipo de personalidades que van en Billy yo me imagino que ustedes deben cuidar que los resultados sean resultados comprobadísimos y eficientes Claro, claro Garantizados Garantizados Y llevamos el protocolo debido para garantizar la salud de nuestros clientes ya sea porque son atendidos en la clínica de estética o porque son atendidos en el área de peluquería y barbería ¿Qué puede una persona de los que se van a casar ahora cómo pueden contactar ustedes? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Teléfonos de contacto? ¿Pueden hacer una cita para que le expliquen? Y la otra pregunta es ¿Por qué me contesté esa? Las personas que están viendo aquí este programa lo ven muchas wedding planners muchos diseñadores muchos decoradores de eventos y de bodas también ¿Esos también pueden acercarse a Billy para hacer algún tipo de acuerdo para sus propios clientes? Claro que sí Pueden llamarnos al 809-616-0008 acercarnos a hacer una cita con nosotros ya que seas wedding planner que estás programando el evento y esto puede ser parte de un evento para que se incluya dentro del video del proceso completo de la boda tú sabes que ahora se usa una historia antes de y la historia durante Que eso es lo que estuvimos viendo en el video que han estado pasando Eso es lo que estuvimos viendo Exacto Es parte de esa historia de eso que vive y hay fotos también que nuestro director de cámara había puesto de imágenes que es lo que se vive ese día que son eso es algo real ¿No? Sí Eso que vimos es uno de los novios que fue con su cortejo y estuvo ahí ese día Esa es la experiencia que nosotros queremos transmitir a todos Lo ideal es que traten de hacerlo antes que nos contacten antes de la boda porque pasa que muchos novios llegan Esos son los el cortejo del novio que estuvieron ahí ese día Nos ha pasado novios que se casan a las 7 de la noche que llegan de repente a las 4 de la tarde Ahí está Billy y Yoba Billy es el de la extrema izquierda y por supuesto Yoba es la dama hermosa que está ahí Sí Vestida de blanco El novio que está ahí Ahí estuvimos ese día con ellos Ese es en la sala cuando se le explicaba todo lo que iba a ocurrir ese día El personal que ponemos a disposición para el evento Ahí ya es brindando Esa Carlos Andrés Martínez Y ahí están preparados para irse para la boda Sí Qué hermoso Qué hermoso Hay que vivir eso para que usted pueda saber lo que se siente Es un recuerdo bonito Y además está plasmado porque te va a quedar para siempre Ya no es la típica despedida de soltero Es algo que va más allá de la típica despedida de soltero Isis Gracias Gracias por estar con nosotros ¿Redes sociales de Billy Hair Dressers? Ahí estamos en Instagram y estamos también en Facebook Instagram ¿Cómo están en Instagram? Billy Hair Billy Hair Pueden encontrarnos Así es Teléfonos 809 Ahí está en pantalla Billy Hair Dressers en Instagram en Facebook y en Twitter Están los contactos 809-616-0008 Billy Hair Dressers El lugar que yo recomiendo el lugar que yo voy No lo recomiendo porque me han hablado de él Lo recomiendo porque tengo más de 15 años asistiendo a ese lugar donde me cuidan donde me miman donde me ponen como usted me ve cada semana Gracias Gracias Mariana Gracias Isis Nos vemos como siempre la próxima semana Cuídese Mímase Apapáchese Usted es la persona más importante del planeta Chao